Vamos a calcular la asimetría o sesgo de una distribución. Tú no te vas a encontrar en la vida una distribución que sea perfectamente simétrica, ¿vale? Sino que te la vas a encontrar movida para la derecha o movida para la izquierda. Un poquito, un mucho, pero... Entonces, no te va a encontrar ninguna donde la moda, la mediana y la media coincidan, ¿vale? Te la va a encontrar como esta. Donde tenemos la moda, que es el valor que más se da, la mediana corre un poquito a la derecha y la media corre un poquito más a la derecha. Esta tiene asimetría positiva o sesgo positivo. O te la van a encontrar al revés, para el otro lado. Aquí va a crecer, pero por aquí sigue habiendo gente que tiene más valor. Esto sería la moda, la mediana y la media. Entonces, un hombre muy listo se inventó el coeficiente de asimetría. Y ese hombre tan listo se llamaba Pearson. Estaba aburrido, ya me había inventado un coeficiente. Que mi nombre sea famoso. Y le puso esta fórmula. Nosotros lo hemos hecho con la otra fórmula. Pero esta fórmula te da una medida bastante buena, sin tener que hacer tantas cuentas. La distribución es 3 por la media menos la mediana, partido la desviación típica. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una distribución. Que no sea demasiado grande. Que se pueda calcular rápido. Como veis, hay que calcularlo casi todo. Vamos a poner... 1... 3... 4... Y 2. ¿Vale? A ver cómo sale esa. Habría que hacer la media, hay que hacerlo todo. Eso es CI que en medio punto sale NI. ¿Eh? Vale, pues NI. Vamos a poner NI. Si no te lias. ¿Ni o...? NI, NI. ¿Frecuencia acumulada? No, esa es frecuencia nada más. Ah, la S. Esto sería. Hay que hacer el punto medio, que sería 2,5. XY sería 2,5. Sería 2,5 por 1. 2,5. 7... 7,5 por 3. 22,5. 12,5 por 4. 50. Y 17,5 por 2. 35. Esto da 2,5. 22,5 más 50. Más 35 da 110. Y hay 10. ¿Qué lo he preparado yo? La media sería 110 entre 10, que es 11. Ahora, la desviación típica. Había que hacer XY cuadrado NI. Y multiplico esta por esta y ya está. 2,5 por 2,5. 6,25. 7,5 por 22,5. 168,75. 12,5 por 50. 625. Y 17,5 por 35. 612,5. 6,25 más 168,75. Más 625. Más 612,5. 1412,5. Y la varianza era. La suma de esa columna. 1412,5. Entre la suma de las N. 10 menos la media al cuadrado. Dividido 10. Menos la media al cuadrado. Da 20,25. Y la desviación típica es la raíz de la varianza. Da 4,5. Mira, me da redondito. Ahora hay que calcular la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Lo voy a hacer en plan rápido. Voy a hacer la frecuencia acumulada. Le voy a poner N mayúscula I. Que sería 1. 1 más 3,4. 4 más 4,8. 8 más 2,10. Y el porcentaje. Sería 10%, 40%, 80% y 100%. Entonces la mediana recuerda. Había que buscar el primero que se pasaba de 50. del 50%. ¿Qué es este? La frecuencia acumulada se sumaba 1 con el de abajo. ¿Pero cuál era? ¿Cómo? La frecuencia acumulada se sumaba 1 más el de abajo. Oye. Este. 1 más 3, 4. 4 más 4,8. 8 más 2,10. 8 más 3. El TNI y la columna del... Ahora tengo que buscar el primero que se pasa del 50%. ¿Y el porcentaje que se hace con la frecuencia acumulada? ¿Para ver cuál se pasa del 10? ¿Cuál se pasa de quiera? ¿Hace los precentiles? Cualquier cosa. Te vale. Siento que la frecuencia acumulada. Y ahora. Era el límite inferior del intervalo. 10. Más n. Número de gente que hay, que es 10, partido de 2. La mediana. Con la fórmula. Era el límite inferior. Más n mayúscula, partido de 2. Que es 10, partido de 2. Menos la frecuencia acumulada anterior. Que es 4. Partido. La frecuencia de esta, que también es 4. Por la amplitud del intervalo, que es 15 menos 10, 5. Esto es. 10 más 1, partido de 4 por 5, da. ¿Partido de 4 por qué? Porque es n. Este. No, aquí es ni. N minúscula i. Y aquí es n mayúscula i menos 1. Esto es 11,25. ¿La frecuencia sub? ¿La frecuencia sub? ¿La frecuencia sub? Por la amplitud del intervalo. Entonces la mediana me da 11,25. Y ahora ya puedo calcular el coeficiente de asimetría de Pearson. Que es la amplitud del intervalo. 15 menos 10, 5. El coeficiente de asimetría es 3 por la media, que es 11. menos la mediana, que es 11,25, partido de la desviación típica, que es 4,5. Coeficiente de asimetría. 3 por. Menos 0,25, partido de 4,5. Menos 0,16 periodo. 6, 6, 6. Entonces tiene sesgo negativo. El sesgo es negativo. El coeficiente de asimetría es negativo. Por tanto, si es negativo... Si es negativo... Es si es negativo izquierdo. O sea que es más así. La media vale 11 y la media no vale 11,25. Y la moda está entre 10 y 15. Es una cosa así. ¿Lo ves? Hay tanta gente... Entre 0 y 10, como gente entre 10 y 15. O sea, está pegada para la izquierda. Hay más gente por abajo que por arriba. ¿Vale? Hay más gente por abajo... ...que en el intervalo que está la mediana. Entonces, por aquí es un poquito más alta que por aquí. No, hay 4. No, hay 4. Con este, entre 0 y 10 hay 4. Y entre 10 y 15 también hay 4. Este 15, 20 y 12 nada más. Esta parte de aquí es muy pequeñita. Compara con esta. Si tú la dibujas... ...de verdad... ...te da... ...1... ...3... ...4... ...y 2. Fíjate cómo por este lado... ...fíjate cómo por este lado... ...por este lado está más subida que por aquí. Tiene más, está más gorda. Ese es uno.